Ahí van las tecualeñas No pues Tecualeñas Aún sigo viviendo Con la esperanza De que tú Me quieras Aún sigo viviendo Con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando empiece el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar O te recuerde Es mi corazón Sueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tu ámbito rojo Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Yuién Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Yuién ¡Gracias!